Kiko Matamoros toma la decisión que su hija Laura Matamoros nunca se imaginó. Kiko Matamoros se encuentra fuera de la pantalla de televisión hace ya un buen tiempo. Sin embargo, recientemente lo pudimos ver volver al ruedo en lo que fue la presentación de Ni que fuéramos Sálvame, programa del cual es protagonista. El motivo de la ausencia de Kiko Matamoros tiene que ver con un veto que Telecinco ha impuesto sobre algunos de los excolaboradores y que lo ha llevado obligadamente a mantenerse al margen. Pese a ello, ha recibido la propuesta que nunca se esperó. Sucede que el padre de Laura Matamoros ha confesado que recibió un gesto de Telecinco que lo sorprendió por completo. El periodista ha sido invitado al plató de «Supervivientes» para que sea uno de los que se reencuentre con su hija en su llegada a España tras ser expulsada del concurso. Sin embargo, Kiko Matamoros ha sorprendido a todos al revelar que su decisión fue la de declinar dicho ofrecimiento. «Agradezco el detalle de que me hayan dado la oportunidad de ir a recibir a mi hija al plató. Lo he declinado porque tengo mis motivos», ha comentado el presentador. De esta Matamoros, en Kiko Matamoros ha pesado más la enemistad que tiene con el canal productor de «Supervivientes». Y es que el veto en Telecinco no le ha sentado para nada bien y por eso prefiere mantenerse al margen aunque sea de su hija de quien se hable. Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. «Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito», decía Kiko hace unos días, dejando en claro que estaba totalmente en contra de la producción. «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal»